Quiero gritar, quiero implorar Y ya no puedo tanto sufrir, tanto llorar por ti Siento latir tu corazón cerca del mío Oigo tu voz y tú no estás, dime por qué Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor y tú Quiero seguir soñando en ti porque te quiero Quiero creer que nunca más ya tú te irás Pero al mirar la realidad mi alma llora Tú ya no estás y nunca más yo te veré Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero Quiero morir para unirme a ti No puedo más soportar esta pena tan honda Al escuchar en mi soledad Tu voz, tu voz, tu voz No puedo más soportar esta pena tan honda No puedo más soportar esta pena tan honda